Y yo lo siento. Brrr. Anoche yo tuve un sueño con Dios. Me dijo, yo la vas a perder. Ella va a irse como el viento. Oh, ah. Tú crees en el sexo y no en el amor. Tú tienes corazón lleno de rencor. Perdiste, hijo mío. Lo siento. Oh, ah. Pero yo te siento por dentro y nace en el amor. Es un sentimiento que no sacas del cuento No me dejes por muerto Yo sé que yo a ti te mentí Pero yo me arrepentí Y a ella yo me la comí Pero te amo a ti Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate, eh Tu cuerpo yo te voy a romper, eh De tu tosito yo me enamoré, eh Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh Yo te hago un orgamo, yo sé Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate, eh Tu cuerpo yo te voy a romper, eh De tu tosito yo me enamoré, eh Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh Yo te hago un orgamo, yo sé Una vida es una Contigo yo comparto toda mi fortuna Yo soy un pecador debajo de la luna Y me siento como un falsante, como Zunda Y como tú ninguna, eh Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo, tu amante, tu amigo Perderte es un castigo Y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper De tu totito yo me enamoré Y a un periódico de ayer Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser Yo te hago un morgamo, yo sé Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper De tu totito yo me enamoré Y a un periódico de ayer Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser Yo te hago un morgamo, yo sé Baby, tú me matas cuando tú me hablas Y pa' tu el amor que yo siento por ti No hay palabras Tú me tocas y yo te toco Pa' que te abres Y sin ti el amor no cuadra Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo Tu amante, tu amigo Perderte es un castigo Y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate Y a un periódico de ayer Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser Y yo te hago un morgamo, yo sé Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper Y a un periódico de ayer Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser Y yo te hago un morgamo, yo sé A ver si siento que te estoy perdiendo, bebé Pero yo voy a seguir nadando En contra de corriente Aunque me muere en la orilla, baby Anuel Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? No te acuerdas, baby Bebé, dime Spiff Los Intocables, los Illuminati, bebé No te acuerdas, baby No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas